Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio, Observatorio Semanal. En esta ocasión están con nosotros el presidente y un consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, de casualidad fundadores de este programa de Observatorio ya hace varios años, y me da mucho gusto que estén acá en Observatorio, en verdad. Les propongo una cosa, en estos días se ha discutido mucho sobre esto de las autonomías constitucionales, estos órganos constitucionales autónomos, que para algunos son demasiados, que para algunos son innecesarios, que para algunos son un obstáculo, incluso en el caso y en la coyuntura actual, para la agenda y el programa de gobierno, en fin, han generado polémica. ¿Por qué es importante tener órganos que no pertenecen al Poder Ejecutivo, que no pertenecen al Poder Legislativo, que no pertenecen al Poder Judicial, que eran los tres tradicionales poderes como se organizaban los estados constitucionales, y que por el contrario tienen autonomía y tienen facultades, patrimonio, recursos, digamos de alguna manera desvinculados de los otros tres poderes? Ciro. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué gusto estar aquí? Pues yo creo que tu pregunta es muy pertinente, y yo empezaría diciendo que cuando uno analiza la situación política, económica, social de un país, lo primero que conviene es renunciar a toda pretensión adánica, es decir, que este es un punto cero de creación de la nada, porque las sociedades, los estados y sus instituciones tienen una historia siempre. Y en el caso concreto de México, lo que vivimos durante buena parte del siglo XX fue un hiperpresidencialismo muy autoritario que conducía al país sin tomar en cuenta, digamos, la expresión de la pluralidad política de distintos sectores, en fin, y eso conducía a que un presidente, por ejemplo, un día despertara y dijera hoy corresponde nacionalizar la banca. Y la misma figura, unos años después, dijera hoy corresponde privatizar la banca. Entonces, era no el Congreso, no el Poder Judicial, era la voluntad presidencial en un sistema político donde tenía el control del Congreso, de los gobernadores, de la federación, en fin, y que empezó a surgir durante la movilización, el reclamo y la construcción democratizadora. Pues justamente un conjunto de instituciones y de figuras que quitaran discrecionalidad al titular del Ejecutivo, entonces se dio la autonomía al Banco de México para que no fueran decisiones de cálculo político electoral del presidente las que nos llevaban, por ejemplo, a riesgos inflacionarios, echando a andar lo que se conoce como la maquinita del dinero para favorecer el gasto, el consumo en determinados momentos y que eso pudiera tener riesgos macroeconómicos. Luego se puede discutir si el diseño fue el correcto del banco y su mandato solo de controlar la inflación descuidando el crecimiento, pero es una discusión aparte. Surgió el control no jurisdiccional de la protección a los derechos humanos, se crearon la Comisión de Derechos Humanos y pues un problema que había en México hasta fin del siglo pasado era que el gobierno era parte de la organización de las elecciones y que las elecciones no eran limpias. Fue necesario sustraer al Ejecutivo de la organización de las elecciones para que se dieran garantías. Y ahí surge el IFE y luego fueron surgiendo otros, pero yo lo que quiero decir es, hay una historia... Que explique el porqué. Así es. Pero a ver, Lorenzo, ya hay quien dice, pero ya son demasiados. Ya Ciro mencionó tres y ahí en esos mismos años estuvo también el Inegi y ahora en el contexto del INAI, que gana autonomía también constitucional y después ya en el contexto del Pacto por México, la COFECELIFETE, el INEE, en fin, y hay quien dice, ya esto es demasiado y además son facultades las que ejercen que antes le tocaban al Ejecutivo y que ahora el Ejecutivo ya no puede ejercer y que tiene, digamos, que pasar por las decisiones de estas autonomías constitucionales. Mira, Pedro, yo creo que plantear si son pocos o muchos es un error tanto conceptual como práctico, porque es una discusión que puede darse, pero si se da solamente a partir de criterios de número y de conveniencia, es decir, de coyuntura, pues vamos a perder de vista la esencia y la razón de ser de estas figuras. Y yo creo que es muy importante volver a lo básico, y perdón que insista en lo que ya planteaba Ciro, pero déjame hacerlo desde otra perspectiva. La historia de la democracia y la historia de lo que conocemos como Estado Constitucional de Derecho, de las democracias constitucionales, que es lo que vivimos hoy en día en el mundo, parte de una premisa. El poder no es que sea bueno o malo. El poder, por su propia naturaleza, tiende a ser ejercido cada vez más. Por eso, a lo largo de toda la historia, uno de los dilemas fundamentales es cómo hacemos para que el poder, que es indispensable para la convivencia de la sociedad, tenga ciertos causes, ciertas reglas, ciertos límites en su ejercicio. Si perdemos de vista eso, vamos a entrar en una discusión inocua. Y no es querer hacer aquí una postura academicista, es simple y sencillamente ver cómo se ha construido, hablando de la historia y no solamente de la historia reciente de nuestro país, todo el sistema de poder y de equilibrios del poder que caracterizan al mundo moderno. Para evitar que se concentre, digamos. Por eso se inventó en su momento la división de poderes, para evitar esa concentración del poder a la que el poder naturalmente, y no es un asunto de un partido, de un gobierno, de una ideología, es la naturaleza mismo, el poder tiende. En el caso de México, además, se desarrolló esta tendencia muy particular a que, por cierto, toda la serie de facultades que antes estaban en manos de un poder presidencial concentradísimo, poderosísimo, que incluso llevó a algunos a hablar hasta de la dictadura perfecta sin entrar en detalles, solamente para ejemplificar la potencia de concentración del poder a la que llegamos en nuestro país, empezaron a, digamoslo así, sacarse de la esfera del Ejecutivo, pero con un dilema. Se trataba de funciones técnicas que no correspondían a decisiones políticas como las que toma el Congreso o a decisiones estrictamente jurídicas como las que toma el Poder Judicial. Y por eso esas decisiones técnicas que se considera que tienen que estar regidas por ciertos parámetros de objetividad, por ciertos parámetros, digamos así, de neutralidad política, hacer elecciones significa, por ejemplo, simple y sencillamente poner las condiciones para que sean los ciudadanos los que se expresen libremente en favor o en contra de los distintos partidos políticos, pero no es una función política per se. Entonces, esa función técnica se saca del Ejecutivo precisamente que es un poder político, es un poder al que se llega postulado por un partido con una determinada ideología y así debe de ser. Ser juez y parte, de alguna manera. Para evitar ser juez y parte. Ser juez y parte en manejos, digamos, en cuestiones que tienen que tener un grado técnico. No es un asunto solo mexicano. Los organismos constitucionales autónomos sí son una creación de nuestra evolución constitucional, pero esto que en otros países se llaman agencias autónomas significa sustraer del control del poder político en turno, no importa quién sea, porque insisto, no se trata de si el poder es bueno o malo. El poder, digamoslo así, ejerce estas funciones técnicas con una perspectiva política, las va a distorsionar. Y es por eso que empiezan a surgir estos poderes, estos órganos constitucionales, como un mecanismo de generar equilibrios y controles al ejercicio del poder, ese sí político. Si son muchos o son pocos, pues depende de una evolución muy particular que encontró en esta figura, una figura muy pertinente para que ciertas funciones técnicas no estén bajo la órbita del poder político. Pero a ver, me tengo que ir al punto, porque no es que yo lo crea, es un argumento, pero que se escucha. Es precisamente una de las objeciones que se dicen. Al final, es una lógica tecnocrática que supuestamente no tiene intereses ni agenda propia. No hablo tanto de la cuestión electoral, sino pienso en otras, cofese, hidrocarburos, telecomunicaciones y demás, que al final sí sirven a una lógica de otros intereses y que precisamente lo que quieren es sustraerle a la política la posibilidad de tomar las decisiones en esferas que son fundamentales para el desarrollo del país. Ciro. Mira, me voy a un ejemplo concreto fuera del electoral. Una de las luchas de las últimas décadas tuvo que ver con romper los monopolios en materia de telecomunicaciones y en dar derechos a las audiencias, al público y pues se batalló mucho, incluso pasó por triunfos en la corte cuando declaró inconstitucional la llamada ley Televisa y toda esta lucha de organizaciones de la sociedad civil, de académicos, de partidos, en fin, por romper, digamos, esta concentración del poder mediático que incluso pues tiene que ver con la historia del desarrollo del Estado moderno, el separar al poder político del poder ideológico que es parte del rol que hoy cumplen los medios, pues se volvió una batalla muy importante y la salida que se le encontró a la disyuntiva de quien iba a regular a los medios es que no sea el presidente, que no sea el ejecutivo, que sea un órgano ajeno a la administración federal, al ejecutivo, quien por ejemplo otorgue o quite concesiones, que no sea el razonamiento político el que te lleve a que alguien pueda estar operando una televisora, una radiodifusora y que pueda perder, que esté velando por los derechos, bueno, esa fue una salida, es la más pertinente o no, a mí me parece que fue mejor que haberlo dejado en manos del ejecutivo, pero una vez más tiene que ver con el desarrollo de un tema en especial y así tiene que discutirse cada asunto en sus propios méritos, no es que solo hay lugar para cuatro, cinco o seis órganos autónomos y los demás para afuera, no, cómo tenemos que entrarle a cada asunto y hay que mirarlos cada uno. Con un dato adicional si me permite, es que no hay un parámetro internacional ni un parámetro abstracto de cuántos órganos autónomos debe haber, las agencias autónomas existen en todos los sistemas democráticos y hay, vean los casos europeos, decenas y democracias con decenas y decenas de agencias autónomas, muchas más de las que tenemos nosotros, porque dependen de una coyuntura como señalaba Ciro particularmente, particular, y me importa señalar una cosa, no estamos hablando de órganos que sustraen el poder y que lo ejercen indiscriminadamente, todo ejercicio de poder sin controles indiscriminado es malo en un contexto democrático y en un contexto de una democracia constitucional. ¿Y estos órganos también tienen controles? Por supuesto, las decisiones del INE son revisadas ante un tribunal especializado, las decisiones de los órganos autónomos son todas revisadas ante órganos de justicia, el poder judicial es el gran contrapeso de los equilibrios de las democracias y eso ocurre en todo el mundo. El punto es, y claro, esa es una decisión histórica, se tomó una decisión que para poder evitar ese control político de ciertas, claro que podríamos desaparecer los órganos antimonopolios, nada más que entonces la definición de si hay monopolios o no queda en manos del poder político, esa es la alternativa, por eso hay que circunscribir el análisis de estos órganos que no es que sean buenos o malos per se, son una necesidad histórica en un momento histórico, si un país decide avanzar hacia una concentración de poder, tengamos claro simple y sencillamente cuáles son los riesgos de esa concentración de poder en determinados temas, ese es el punto, no son órganos, y eso me importa, termino con esto, contrarios a un poder o al poder o a un partido o a un gobierno o a una ideología, es una equivocación verlos así, son productos de necesidades históricas que en determinados momentos se pactan en las sociedades y por supuesto que eso están sujetos a ciertas discusiones, lo que no se vale es discutir sin tomar en cuenta ni la historia como decía Ciro, ni las eventuales consecuencias de lo que supone hacia donde vamos caminando. Última pregunta de este bloque, Ciro, hay quien dice que el problema también está en que en realidad quienes están en los órganos autónomos fueron puestos por alguien, es decir, y responden a los intereses de ese alguien y por ejemplo en una coyuntura como la actual pues responderían a los intereses, me imagino, de gobiernos anteriores al gobierno actual y que ahí lo que hay son en realidad correas de transmisión de agendas políticas determinadas. En efecto, tú tienes la disyuntiva de cómo constituyes estos colegiados porque prácticamente todos, quizá a excepción de la Comisión de Derechos Humanos que hay un presidente que es designado por el Senado en el conjunto de los órganos autónomos lo que tiene son consejos o plenos integrados por varias personas que son aprobados en un proceso legislativo. Ese proceso legislativo cada vez ha tenido también más reglas, más controles para, por ejemplo, tener filtros en el que participen universidades, especialistas, académicos y al final es una decisión política, sí, porque lo toma un órgano político por excelencia que es el Congreso, una de las dos cámaras del Congreso, alguna de las dos, a nosotros en el INE por ejemplo es la votación calificada al menos dos terceras partes de la Cámara de Diputados y si no es la representación popular quien te designa quien es, si los metes a elección directa pues se vuelve ya también eres parte de la política una suerte de y la otra es cómo haces para no ser una correa de transmisión pues ejerciendo la autonomía y yo estoy convencido que la autonomía y la imparcialidad no es la suma de las parcialidades sino la autonomía individual se construye decisión tras decisión en cada momento me parece magnífico los tengo que interrumpir porque vamos a un corte y lo que les voy a preguntar de vuelta es dicen que tienen muchos privilegios que ganan muchos dineros y que esa es una de las razones también por las cuales las autonomías quieren mantenerse digamos protegidas y quieren mantenerse también autónomas pero vamos a un corte y ya volvemos aquí observatorio observatorio ya estamos de vuelta aquí en observatorio en observatorio semanal estamos hablando en una conversación muy interesante sobre el tema de los órganos constitucionales autónomos su estatus jurídico su origen histórico su razón de ser y la polémica que han generado y un elemento que ahí está lo decía el cierre y lo regreso es hay todo un tema relacionado con los salarios los sueldos las prestaciones los presupuestos para estos órganos que pues han generado también digamos un ambiente de crítica a su existencia ¿qué decir de esto? Bueno yo creo que hay un tema que quien lo quiere obviar está equivocándose incluso en una perspectiva de una discusión desde hace mucho tiempo abusos en el poder las ha habido abusos en el poder ejecutivo abusos en el poder legislativo abusos en el poder judicial abusos incluso eventualmente en los órganos autónomos abusos que han partido de la lógica pues digamos de que un cargo público trae aparejado privilegios pero hay que tener cuidado con las discusiones porque parecería por otro dice caemos en extremos que los cargos públicos no suponen responsabilidades que requieren un determinado blindaje yo sé que hablar con el tema de los sueldos es hablar de un tema sumamente delicado y muy sensible para la sociedad pero yo creo que el primer punto hay que asumir que en la historia reciente del país se han cometido abusos pero las generalizaciones son malas no ocurren y las remuneraciones son las mismas en un espacio que en otro y creo que el gran dilema es encontrar esos abusos y eliminarlos porque no son admisibles en un estado en una democracia republicana en una democracia constitucional dicho eso están mal también todas las generalizaciones porque hoy digamos parecería haber en el ambiente público que ser funcionario público y hay funcionarios que son de carrera que tienen una trayectoria que tienen una evaluación que no se tiene muchas veces ni siquiera en el ámbito privado digamos que gozan de una presunción de culpabilidad o de corrupción y creo que eso no ayuda a nadie porque si bien sin duda hay muchas áreas de mejora y hay un mandato claro evidente de que este sea un tema central de la discusión pública pues las generalizaciones tienden a generar esos abusos ¿qué digo? ¿qué quiero decir con esto? yo creo que hay una discusión y hablo del caso específico del INE me meto con otros órganos autónomos hay que analizar caso por caso en el INE siempre se ha cumplido la ley hay un mandato constitucional que establece que los consejeros no pueden ganar más que el presidente de la república siempre se ha cumplido eso nunca los consejeros han ganado más que el presidente de la república en el pasado había consejeros que pretendían tener prebendas que no que no correspondían y eso se impidió o no ocurrió dicho eso el INE y si me gustaría subrayarlo es el único órgano hasta donde yo tengo memoria que en los últimos tres años ha tomado decisiones para disminuirse el sueldo de los consejeros entendiendo que ese es un tema de una gran sensibilidad social lo hicimos hace dos años hubo una decisión judicial que nos lo impidió yo no comparto esa decisión y lo hicimos justamente al hacer el presupuesto de este año planteamos en ejercicio de nuestra autonomía una reducción del salario para ser sensibles a estas circunstancias el INE también por cierto me gustaría subrayarlo es probablemente de las instituciones del Estado la que más ha sido solidaria con los momentos de crisis y de inconformidad social no tengo yo memoria de otra institución que haya decidido cancelar un proyecto inmobiliario que era indispensable para ahorrar en el gran monto de pagos por concepto de rentas para devolver ese dinero que al final fue utilizado para fortalecer a los consulados es el único órgano al que yo tengo del que yo tengo memoria que después de los sirvos devolvió de inmediato y no al final del año como lo marcan las normas todos los recursos que logramos ahorrar por medidas de austeridad inmediatamente después de los sismos de 2017 es decir yo creo que hay que distinguir y creo que nadie puede decir lo contrario entre lo que son abusos y la asunción de que los cargos públicos suponen privilegios y lo que supone una justa y honrada retribución a ver pero ha generado mucha polémica es muy bueno este contexto que nos hace Lorenzo porque nos ayuda de nuevo a mirar la historia de las decisiones del INE pero la última decisión de presentar una acción jurídica ante la Suprema Corte por el tema de la ley de remuneraciones y el eventual impacto en los sueldos y salarios de los funcionarios del INE ha generado mucha polémica ¿qué decir de eso? es decir ¿cómo razonar cómo explicarle al auditorio por qué van a la corte cuando lo que está en juego es precisamente el tema salarial? bueno nosotros no fuimos a la corte por la ley de remuneraciones sino por el presupuesto el decreto del presupuesto de egresos de la federación es decir que la ley diga que todo mundo tiene que ganar como límite lo que gana el presidente pues eso nosotros lo hemos cumplido siempre está en la constitución no es tema para nosotros ¿cuál es el problema? que el INE hizo un ejercicio de presupuesto a la baja presentamos la solicitud en donde la autoridad electoral pesaba menos en todo el presupuesto público fuimos reduciendo de manera muy drástica frente al año pasado que hubo elecciones pero también frente a años equivalentes reducimos los la solicitud presupuestal reducimos los salarios de los consejeros de un año a otro cerca de 20% en términos reales en nuestra propuesta y lo que recibimos de la Cámara de Diputados es el mayor recorte en la vida del instituto es decir pone en riesgo cuando presentamos el presupuesto más bajo de nuestra historia tuvimos el recorte más alto de nuestra historia y es un recorte que no afecta cosas superficiales sino que pone en riesgo la operación de las actividades del INE que garantizan derechos la credencialización entregamos 15 millones de credenciales al año gratuitamente a los ciudadanos que van cumpliendo 18 años o bien que ya se venció su credencial o la extravían esa credencial no solo sirve para votar es el documento de identidad ciudadana en los hechos no cobras un cheque hay renovación de poderes de manera ordinaria en 5 estados después ocurrió la tragedia de Puebla que se resolvió aparte pero estaba en riesgo la posibilidad de instalar las casillas es decir en 30 ejercicios fiscales que llevamos desde que se creó el IFE en 1990 a hoy es la primera vez que la Cámara de Diputados toma una decisión que pone en riesgo una función constitucional no fueron los salarios no fueron hay también un razonamiento y yo lo quiero decir con toda precisión lo que nos motivó fue el decreto pero en el decreto también había la instrucción de reducción de los salarios al INE como si fuera parte de la administración federal y no siguiendo los criterios del propio poder judicial en el sentido de respetar la especialización de la propia labor del INE entonces pues a nosotros nos pareció que se trató de un acto de autoridad porque es un poder la Cámara de Diputados que no tiene ni siquiera explicación ni motivación ellos dicen el presupuesto del INE véase el anexo y en el anexo aparece un número porque un poder decide recortar la solicitud presupuestal argumentado por un órgano autónomo sin ninguna razón lo mismo que podría pasar con las universidades el dato es muy elemental no es un asunto de pesos y centavos eso me importa decirlo es un asunto de defensa de la autonomía y del respeto que tiene que tener el poder legislativo que es soberano al momento de decidir el presupuesto público incluso respecto de lo que el INE solicita pero eso tiene que tener una justificación que tal que no hubieran sido 950 millones sino 5 mil millones de pesos de recorte vaya no podríamos expedir credenciales de hecho hoy estamos en un riesgo de poder cumplir con el recorte que se nos aplicó con todas las funciones legales y constitucionales déjame ponerlo desde este punto de vista Pedro de lo que se trata es establecer las reglas eso es lo que le pedimos a la corte con las cuales la cámara de diputados puede sin lugar a dudas pero debe aplicar los recortes por ejemplo a lo que se le solicitan los órganos autónomos nadie sabe en este país cuánto cuesta poner una casilla más que nosotros si decimos que cuesta poner una casilla 100 de entrada eso tiene que aceptarse como válido hasta que no se demuestre lo contrario pero en el recorte no se hizo ningún argumento en ese sentido simple y sencillamente se dijo bájesele 950 millones y háganle como puedan perdóname hay ciertos límites al háganle como puedan y justamente eso es lo que en un estado constitucional no puede ocurrir porque entonces ese poder aunque sea mayoritario aunque sea producto de una elección democrática que organizaron ustedes que organizamos nosotros se vuelve en un poder discrecional y eso es contrario al estado constitucional a la democracia misma por eso recurrimos a la corte y en el tema de los salarios quiero ser enfático ya dos veces nos hemos bajado el sueldo si ganamos la controversia lo digo desde ahora nos lo vamos a volver a bajar nadie está pretendiendo ganar lo que se ganaba antes solamente que en ejercicio en austroautonomía somos nosotros los que vamos a aplicar y a interpretar la constitución porque la constitución tiene un montón de normas hay un montón de derechos que tienen que respetarse hay reglas que tienen que seguirse y no se vale que la cámara de diputados te diga aplica por lo que hace los sueldos el artículo perdón el tecnicismo 127 base segunda como si no hubiera nada más en la constitución si lo que estamos defendiendo es nuestra autonomía de interpretar la constitución no es un asunto de pesos y centavos y lo vuelvo a insistir si ganamos la controversia nos vamos a disminuir los sueldos y vamos a cumplir la ley como siempre ha ocurrido nunca hemos dejado de hacerlo ahora lo interesante de esto es que es una controversia que está en manos de los jueces si no haber si no haber una reflexión en ese sentido ya el legislador hizo algo en una de las dos cámaras la que tiene la facultad para hacerlo que fue esta disminución presupuestal ustedes como órgano autónomo en ejercicio de autonomía acuden al poder judicial bueno por qué es significativo esto y por qué es importante que haya esa vía a ver yo creo que a pesar de que nunca había ocurrido algo así que estuviéramos en una situación extrema de no poder cumplir labores del instituto de garantizar los derechos de los ciudadanos que votan que tienen derecho al voto con su credencial no solo en México sino ahora ya en el extranjero al mismo tiempo hay una ruta trazada para resolver estos diferentos cuando un órgano constitucional autónomo tiene una diferencia con uno de los poderes constitucionales hay una forma de resolverlo que es acudir a quien tiene la última palabra que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese camino está trazado en el artículo 105 constitucional es decir nosotros qué estamos haciendo cuando vemos que hay una afectación a unas funciones pues seguimos el único camino que puede transitar un órgano constitucional que es el Estado de Derecho y por eso acudimos a la Corte es sintomático también que este año hayan acudido la Comisión de Derechos Humanos el Banco de México el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación el INEGI que está en una situación muy complicada de no poder hacer las encuestas que nos dan información básica para conocer el país y para poder tomar decisiones de gobierno es decir hubo una determinación de la Cámara de Diputados que puso en riesgo el ejercicio de funciones del Estado mexicano y para proteger al Estado mexicano de decisiones que pueden ser contrarias a encomiendas constitucionales pues hay que acudir al último garante de la constitucionalidad que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa es la ruta que nosotros seguimos y ahora está en manos de los jueces ¿me dejas dos anécdotas? una y a ver y al regreso la siguiente bueno a ver cuando presentamos la controversia me pareció un gesto de cortesía política porque ha habido muy buena relación con el presidente de la Cámara de Diputados el diputado Muñoz Ledo hablarle y decirle estamos por presentar por lo que consideramos fue una decisión digamos así discrecional de la Cámara no razonada de la Cámara y que nos mete hoy en un problema que nunca había ocurrido en la historia de la autoridad electoral solicitar una ampliación presupuestal para poder cumplir con nuestras funciones legales se había pedido solamente una ampliación presupuestal antes que fue en 2014 cuando el IFE se convirtió en INE y creció por mandato de ley la estructura pero esta es la primera vez que está pidiendo dinero al gobierno para poder cumplir con nuestra tarea y le dije al presidente Muñoz Ledo oiga vamos a presentar una cámara y me dijo que bueno una controversia constitucional perdónenme y me dijo que bueno para eso a lo largo de los 30 años hemos construido estas rutas para que ustedes tengan mecanismos de combatir eventuales abusos del poder es decir aquí no hay dilema ni controversia con nadie hay un diferendo constitucional que tendrá que resolverse como ocurre en las democracias constitucionales porque ni interpreta la constitución el máximo que interpreta la constitución es la Suprema Corte de Justicia me parece muy importante me parece interesante yo lo que también tengo duda es si ganaran todas estas controversias todos esos actores de donde saldría el dinero Ciro para digamos compensar las reducciones que se les han hecho bueno así como todos los caminos conducen a Roma dice el dicho en México todos los dilemas de las capacidades del Estado conducen al tema fiscal ok así andan al tema fiscal al tema fiscal si tenemos tenemos un conjunto de derechos sociales en la constitución y de obligaciones de órganos y digamos tenemos cada vez una constitución más garantista en buena hora pero tenemos un Estado pírrico en términos fiscales pues eso no embona y la posibilidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones está relegado pero también quien lo puede resolver es el Estado y es muy importante ahí el papel del Congreso quien legisla y ese es un tema pues que tarde o temprano vamos a tener que encarar me parece importantísimo vamos un corto y volvemos lo que les voy a preguntar también en un programa de esta naturaleza es bueno y qué está haciendo el INE hoy cuál es su agenda sustantiva precisamente para entender qué costoso o cuáles serían los costos para el país que no pudieran cumplir con sus tareas en esta coyuntura en esta coyuntura que no es cualquiera que es particularmente compleja no solamente para la autoridad electoral sino como hemos visto también para otros órganos con autonomía constitucional ya regresamos aquí a observatorio a observatorio semanal ya estamos aquí de vuelta en observatorio semanal y estamos hablando de las tareas que tiene que cumplir la autoridad electoral en este año porque uno diría a ver ya pasó 2018 pues ya pasó la gran elección este el INE pues suponemos algunos o no sabemos otros pues estará ya ahora reduciendo sus actividades bajando el ritmo y por lo mismo se justifica entre otras cosas que le aprueben un presupuesto mucho más bajo del que tienen años en los que hay procesos electorales qué decir de esto bueno lo tiene más bajo que nosotros pedimos casi 40% menos de lo que habíamos pedido el año pasado digamos y sin embargo se cumplen funciones sustantivas sin las cuales pues yo no sé cómo tendríamos paz social y lo digo así primera función sustantiva que no depende de si hay elecciones o no lo mencionaba Ciro cada año expedimos entre 15 y 16 millones de credenciales gratuitas que es el mecanismo fundamental de identidad eso nos permite actualizar el padrón electoral que hoy es el instrumento registral en México más grande más actualizado y más seguro es la base de datos biométricos más importante del país y gracias a esa base de datos estamos permitiendo combatir el robo de identidad que es un fenómeno muy grave en nuestro país gracias a esta base de datos sin la entrega de la información que los ciudadanos nos confían estamos permitiendo identificar cadáveres desconocidos más de 5 mil cadáveres en los últimos dos años han podido ser identificados se les ha podido dar nombre y apellido gracias a la compulsa con la base de datos biométrica las huellas dactilares que tiene registrado el INE todo eso tiene un costo cerca del 40% 4 de cada 10 pesos que el INE ejerce son para tener este documento que para todo efecto práctico es lo que le permite tener identidad a los mexicanos segundo y eso no depende de que haya elecciones segundo tenemos que hacer una tarea a nivel nacional que es importantísima que es fiscalizar a los partidos políticos y a los candidatos subrayo a nivel nacional a nivel nacional de las entidades federativas cuando hay elecciones locales cuando hay partidos políticos nacionales quien los fiscalice es el INE y déjame decírtelo así Pedro tan hacemos bien el trabajo de fiscalización que siempre puede estar sujeto a polémicas y a controversias pero tan lo hacemos bien que la misma Secretaría de Función Pública ha demandado no entro a la discusión sobre esto es pertinente o no ha solicitado ha planteado la necesidad de que el INE se integre al sistema nacional anticorrupción tan esto ocurre que en muchos sentidos las investigaciones del INE son la antesala de investigaciones de combate a la corrupción que desarrollan otros órganos del Estado bueno eso se hace con independencia de que haya elecciones o no tercera cuestión el INE es el único órgano del Estado mexicano no digo que esté bien o esté mal pero eso es lo que ocurre que monitorea la totalidad de las emisiones de las transmisiones en radio y televisión del país todas las transmisiones de radio y televisión abierta y por cable son monitoreadas por el INE eso no lo hace ningún otro órgano del Estado mexicano ni RTC ni el Instituto Federal de Telecomunicación no lo hace nadie bueno gracias a esta tarea que nos sirve para cumplir vigilar digamoslo así que se cumplan en la radio y la televisión las reglas en materia electoral en materia político electoral hoy le estamos dando servicios a otros órganos del Estado gracias al INE y a un convenio de colaboración que firmamos en diciembre pasado hoy la Secretaría de Gobernación se está ahorrando 500 millones de pesos que antes pagaba por un monitoreo privado y que hoy el INE le está poniendo gratuitamente a su disposición y además tenemos elecciones a ver esas cuentan hay 6 elecciones en curso ya de mi señor Ciro las 5 ordinarias más las de Puebla en donde el INE participa este año se renuevan poderes en Aguascalientes Baja California Durango Quintana Roo Tamaulipas y además en Puebla vamos a tener una elección extraordinaria especial por el fallecimiento de la gobernadora en Baja California se renueva también la gubernatura y en los otros casos son elecciones ayuntamientos o bien al Congreso la vida política no acabó en 2018 la posibilidad de que la gente siga en libertad y en secrecía decidiendo quién la va a gobernar y quién la va a representar pues tiene que estar garantizada hacia adelante hoy estamos en 2019 el año que entra el INE lleva a estar trabajando en el proceso electoral que empieza en 2020 y concluye en 2021 para renovar a la Cámara de Diputados pero todos los presidentes municipales en estos estados que mencioné que son el poder más cercano a la gente de los que dependen los servicios de limpia de agua en fin pues son poderes que deben de renovarse de manera institucional ordenada los congresos que hacen las leyes en las entidades también entonces nosotros desde que nació el INE en 2014 hemos estado organizando elecciones todos los años en todo el país ahora con la elección de Baja California se cierra la última gubernatura cuya elección se va a llevar a cabo por primera vez con casillas que instaló el INE ya todos los demás gobernadores se han han surgido de comicios de alcaldes diputados todo el poder político todos los cargos de elección constitucional federal y de las constituciones locales han sido renovados gracias al trabajo que hace el INE antes el IFE solo tenía trabajo de campo cada tres años cada que había elecciones federales ahora a nosotros nos toca hacernos cargo de todas las elecciones incluso si hay una elección extraordinaria en un municipio pequeño o en una regiduría de algún municipio pequeño el INE tiene que entrar y entonces pues lo estamos haciendo de manera normal ordinaria ese es el trabajo del INE no necesariamente somos tan visibles como en la mega elección de 2018 pero eso no quiere decir que no haya que estar recorriendo todo el país cerca de 25 mil casillas serán instaladas por el INE en esos seis estados que mencionaba Ciro este año este año es importante 13 millones de mexicanos van a ir a votar es una población mayor a la de muchos países de Centroamérica por ejemplo no a ver me parece importantísimo me queda claro entonces todo lo que tiene que ver con credencialización lo que tiene que ver con fiscalización lo que tiene que ver con monitoreo de medios y además toda la parte del despliegue de organización de elecciones este año van a constituirse se abre la puerta para que nuevos partidos eventualmente se incorporen además apuntaron una gran cantidad de organizaciones solicitaron 102 organizaciones hoy estamos a más alrededor de 70 organizaciones que van a buscar y todo eso lo tiene que verificar el INE y verificar que cada apoyo cada respaldo ciudadano detrás sea auténtico es decir el INE es una maquinaria muy sofisticada que tiene un enorme reconocimiento institucional yo aprovecho si me permites para señalar una cosa de la que como mexicanos debemos estar orgullosos la próxima semana estaremos firmando un convenio con la Comisión de Venecia que es el órgano consultivo de la Unión Europea para promover la democracia en legalidad para que se convierta el INE en el órgano de asistencia técnica electoral de la Unión Europea lo cual habla del reconocimiento internacional de una institución que ha costado mucho pero que debe ser orgullo de todos los mexicanos yo estoy de acuerdo y era precisamente lo que les iba a preguntar si además de extraordinario en un contexto de tanta discusión internacional sobre las democracias sobre las crisis de la democracia contemporánea etcétera tenían algo en la agenda especial si el INE tiene algo ahí que esté imaginando organizar bueno hay cuatro temas perdóname en el plano internacional hay cuatro grandes temas que después de la elección de 2018 nos han colocado como punto de referencia primero nuestra capacidad para organizar elecciones en contexto de complejidad a pesar de la violencia que fue un tema sobre el que se discutió muchísimo en las elecciones de 2018 no hubo una sola casilla que dejara de instalarse por cuestiones de inseguridad segundo el tema de género ONU Mujeres ya habla a nivel internacional del caso mexicano porque logramos a partir de las reglas de paridad y acciones afirmativas hoy tener el congreso el tercer congreso con más legisladoras a nivel mundial tercero el tema de la fiscalización sobre el que ya no me detengo y que es un punto de referencia a nivel internacional y cuarto el caso mexicano como un caso de éxito en el combate a la desinformación por cierto no siguiendo la ruta que siguieron los franceses que fue criminalizar las noticias falsas sino más bien la ruta que es vuelvo a insistir el caso mexicano de combatir la desinformación con información yo te diría que esos son los grandes temas de atención internacional en los que el INE juega un papel primordial obviamente influyendo en ese debate internacional pero pensando también en las circunstancias y en las coyunturas nacionales Ciro bueno yo creo que parte de la apuesta del INE tiene que ser no retroceder en nada y subrayar que lo que el INE puede hacer como institución del Estado mexicano es lo que la Constitución le mandata nos han preguntado si somos parte por ejemplo de las consultas que se hacen por iniciativa del Ejecutivo eso no está contemplado en la Constitución las consultas populares son cada tres años los es un derecho de los ciudadanos participar en una consulta popular y debe de haber todas las garantías de respeto al sufragio y al voto informado que hay en una elección a cargos por lo mismo un partido político recientemente nos consultó si tendríamos participación en Huesca y la respuesta fue no porque no es una consulta en términos constitucionales entonces ¿qué haremos? me parece que en este momento de dificultad para las democracias de surgimiento de a nivel mundial de tentaciones de regreso autoritario en México todos los actores políticos han sido beneficiarios de las elecciones limpias constitucionales equitativas y esas esa es una conquista colectiva y no deberíamos renunciar a eso el INE desde su autonomía va a estar empeñado en insistir que todos los comicios que tengan lugar sean los que se organizan para elegir gobernantes y representantes y en su caso las consultas populares tengan todas las garantías que merece no quien las convoca no quien se postula sino quien elige los ciudadanos colocar a los ciudadanos en el centro de la ecuación se está acabando el tiempo Lorenzo algo con lo que quieras hacer un tema adicional fungir como como INE como memoria histórica de lo que hemos hecho porque es muy fácil ante lo vertiginoso de los tiempos ante las grandes urgencias nacionales que creo que están claramente el gobierno federal las ha diagnosticado el nuevo gobierno se ha diagnosticado muy bien creo que esa es una de las razones por las cuales por cierto tuvo pues digamos el respaldo en las urnas que tuvo el año pasado que son los grandes problemas de pobreza de desigualdad de corrupción de impunidad de inseguridad y nos toca a todos contribuir a resolverlos pero creo que le toca al INE una cosa que en medio de esta agenda tan cargada hacia adelante de lo vertiginoso de la agenda de los cambios políticos de la vida política de los cambios que a nivel mundial estamos teniendo los regímenes democráticos no nos olvidemos ni de donde venimos ni sobre todo lo que acabamos de hacer porque en 2018 México no desembarcó en la democracia en 2018 tuvimos la elección más libre de nuestra historia porque en los años previos habíamos venido construyendo las condiciones para que los ciudadanos las y los ciudadanos pudieran votar en libertad de hecho las rutinas democráticas son un gran triunfo de nuestro país y creo que una buena cosa y una tarea del propio instituto es reivindicar lo bien que hicimos la elección del 2018 no el INE los ciudadanos no los partidos la sociedad mexicana me gusta reivindicando con ello su vocación por una y su apuesta democrática del último de los últimos 30 años me parece estupendo muchas gracias a los dos en verdad por haber estado en este que es su programa al final ustedes lo fundaron siempre es grato volver a casa así que gracias a los dos están prestados los dos en el INE porque están matriculados en la UNAM que quede claro y esto ha sido observatorio observatorio semanal un gusto que nos hayan acompañado nos vemos aquí como todas las semanas el próximo domingo en TV UNAM buenísimo el próximo domingo el próximo domingo Gracias.